Como parte del compromiso de la defensa pública en brindar el servicio en los pueblos indígenas, se realizó una visita a la comunidad de la casona en Cotobrús. Junto con una persona intérprete en el idioma nove, personas defensoras públicas de la materia agraria, laboral, pensiones alimentarias y penal juvenil, se trasladaron a dicho lugar para informar sobre cómo accesar a los servicios gratuitos que brinda la defensa pública. Asimismo, evacuaron consultas vinculadas a terrenos, derechos laborales, pensiones alimentarias, entre otros temas. El director de la defensa pública, Juan Carlos Pérez, participó de la visita con el fin de tener un espacio de diálogo con las personas indígenas de la zona, destacando las acciones emprendidas por la institución para garantizar el acceso a la justicia. La actividad se realizó en el Salón La Pita de la Casona en Cotobrús, con la participación de más de 60 indígenas de la comunidad y otros territorios aledaños. En esta actividad también participó la Supervisora de Atención a Personas Indígenas, quien destacó la designación de una persona defensora pública especializada en la atención de estas poblaciones. Además de la participación de estas personas defensoras públicas de Cotobrús, Buenos Aires y Corredores, también estuvieron presentes la Contralora Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Yanori Olaya, la jueza penal de Cotobrús, Dayana Segura, el jefe regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur del OIJ, Esteban Obando, y el administrador de Cotobrús, Henry Alpizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!